¡Ahí estamos! ¿Vos nos dirá? ¿Nos vamos el ascenso? No, un descenso. El partido más importante de la historia. Y es por un descenso. Maxi Condorín, también en el partido, también. ¡Sí! ¡Vamos el ascenso! ¡Se va! ¡Tienes gracias! ¡Se va rumbo a los vestuarios! Últimas palabras. ¡Se va Juventud Antoniana rumbo a los vestuarios! Va Juventud Antoniana al terreno de juego, creo. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Estoy viendo acá! ¡Sale el santo en el terreno de juego! ¡Gol! 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 y Stop! ¡Gol! 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 Y wennal para Covertut W ağiarelle 又 le' PASO ¡Gol! ¡Gol! Gol! Igual ¡Gol! 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 ¡La Juventud! ¡Se terminó el primer tiempo! ¡Gracias! ¡La Juventud la Tollana! ¡Gana la Tollana 2-0! ¡Balón, que la tiene ahora! ¡Molina! ¡Va Molina! ¡Sigue Molina en la juego ahora, para que la tenga Chaporin, le pegó el Arco! ¡Por arriba del Eza! ¡Va a mandar el centro ahí! ¡Está! ¡Se le va a van todos pasados, todos los hombres de gimnasia! ¡Balón, que le va a quedar Álva a Castilla! ¿Castilla qué va a hacer? ¡Envió otro Centro más pasado! ¡Ahí está la posición de Morete! ¡Sale jugando Movia, a Natón, Níquo Pérez! ¡Balón, que le va a quedar salida para que vaya, Fábal Giménez manda el centro ahí! ¡Está! Se viene ahora Juventud, mirá Son tres contratés Arranca Juventud de Antoñara La pelota la tiene ahora Momoto Gómez Sigue Momoto Domina Momoto Va Momoto Fanta dice Sigue Momoto Trabó Momoto Va Cazura Es decir que lo suena Gañarás Correr Va Monta Manta el centro Monta y está Cabezazo Revote el promedio Viene que ha combinado Se viene ahora Momoto Gómez Momoto Gómez Manta Gómez Momoto Gómez Viene que la salida Viene que se le va a combinado Y ahora Trabó Viene que la salida Arranca Juventud Viene que la salida Viene que la salida Viene que la salida Otensa momento Monta le queda para fuera Viene que la salida expresión Viene Patrino Viene cantidad Viene más Vienega Viene que la salida 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 Para el centro Mendoza Mi Mendoza ívejíslo Directo al Arco Va Godota Le pegó al Arco Mendoza sacando el rebote por el Pereira, tiene Matián por arriba del campo. El árbitro del partido saca Muriel, el perro José Muriel, cuando el árbitro de Caribe dice. Final, final del partido. Va a buscarlo, mirá. Ya hay problema, señoras y señores. Se sacan la fondo. Pero ya hay problema, ya hay problema. Calanmo. Sin embargo, no hay problema. Si, si. 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 1. Ya hay problema. Se sacan la fondo. Pero ya hay un corazón. Si, si. La afiliación. Si, si. Gracias por ver el video.